Y un anciano cubano radicado en Costa Rica fue expulsado violentamente de un acto promovido por simpatizantes del régimen de La Habana en un museo de la provincia de Alajuela y al que asistió el embajador de Cuba en el país tico. El exiliado Norman del Valle ha sido identificado como miembro del anticastrista Movimiento Democracia con sede en Miami. Ricardo Quintana tiene los pormenores de lo ocurrido. Adelante Ricardo. En efecto, Alfredo Grisel no se respetó que ese individuo tiene 81 años. Norman fue sacado a empujones y hasta le arrojaron su gorra al piso. Todo simplemente por manifestar su repulsa al régimen de La Habana. Así fue sacado el anciano por elementos vinculados a los grupos Semillas Ramonense y Movimiento de Solidaridad con Cuba. ¡No permita eso en mi país! ¡No permita eso en mi país, policía! ¡No permita eso en mi país! Una mujer que hasta ahora no ha sido identificada grabó la acción mientras defendía a gritos al anciano de 81 años. ¡Sí, señora! ¡Y no pueden tratar a una persona así! El Museo Ramonense es regentado por la Universidad de Costa Rica. Me agarran por los dos brazos los dos tracatranes que tenía atrás y me empiezan a cargar y a sacar. Y entonces yo gritándole Cuba es comunista, Cuba es una dictadura, Cuba es un país que ha invadido 30 naciones en 60 años. La gorra que guarda como reliquia de un largo exilio que inició en Miami fue tirada al suelo. ¡15 mil cubanos que pasaron por Costa Rica huyendo del infierno! ¡15 mil cubanos que pasaron por Costa Rica huyendo del infierno! La agresividad de ese grupo como grupo comunista es indiscutible. El anciano, que desde hace 7 años vive en Costa Rica, es miembro del Movimiento Democracia, según confirmó Televisión Martí su presidente, Ramón Saúl Sánchez. Norman del Valle es el subdirector ejecutivo del Movimiento Democracia, el cual radica desde hace 7 años en Costa Rica. El museo mantiene una política de puertas abiertas y los organizadores de este encuentro incluso antes habían dejado en claro su posición. Simplemente hacen un trámite y solicitan que van a desarrollar una actividad cultural, una actividad académica. Pretende darle a la población información acerca de lo que ha sido la Revolución Cubana y cómo el pueblo de Costa Rica apoya también los logros de este pueblo. Sin embargo, el anuncio de esta actividad ya despertaba malestar entre la comunidad ramonense. Estoy de acuerdo con eso porque lo que yo pude experimentar y he leído de la Revolución Cubana hasta la fecha no ha dejado nada bueno. No, no me parece que sea como en Cuba. Costa Rica es un país libre y así hemos aprendido todos estos años. Cosas en contra, negativas a Costa Rica, entonces yo estaría en contra también. Entonces me parece a mí que es ilógico que le den mucha bola a una situación en Cuba que aquí en Costa Rica no la vivimos. El país en que yo vivo, tranquilo, pura vida, que venga esta gente a querer traer el sistema de Cuba para instalarlo aquí. En un comunicado, la dirección de la universidad y el museo se disculparon. Ante esta reprochable acción, manifestamos nuestras más sinceras disculpas a don Ramón del Valle y le comunicamos que estas actitudes son absolutamente ajenas al espíritu universitario caracterizado por el respeto y el diálogo. Tomaremos acciones para que el respeto, la libertad de opinión y de expresión se siga manifestando como hasta la fecha en todos los ámbitos de nuestra institución. Así reza el documento que ha sido firmado por la dirección del plantel y del museo. Y para este miércoles, el Movimiento Democracia y el directorio democrático han convocado a una conferencia de prensa aquí en Miami, frente al consulado de Costa Rica, para manifestar su preocupación ante lo sucedido y la integridad física de Norman del Valle. Punto final. Ahora usted sigue en sintonía con este noticiero Martín Noticias.